Los 5 mejores cortadores de frutas de madera, descubre el mejor para tu cocina. He comprado el juguete de cocina de madera Yoptote para mi hija de 2 años y me ha encantado. Está hecho de madera de buena calidad y los colores son brillantes y atractivos. Los alimentos de juguete son muy realistas, y los niños pueden aprender a identificar los alimentos de una manera divertida. Los juegos educativos son muy divertidos y mi hija los disfruta mucho. Estoy muy contenta con mi compra y recomiendo este producto a otros padres. Es un gran regalo para los niños de 2 a 5 años. Me acabo de comprar el Air Lab Verduras Comida Madera Juguete para cocina, alimentos frutas y verduras juguete para cortar niños, Montessori Educativos Regalo 2, 3, 4, 5 años para mi hija de 5 años. Estoy muy contento con la compra. El juguete es de madera y de buena calidad. Está bien hecho y se ve muy bonito. La variedad de alimentos es muy buena, incluyendo frutas, verduras y alimentos para cocinar. Mi hija está encantada con el juguete, y se lo pasa muy bien jugando con él. Está aprendiendo mucho sobre la comida y la cocina. Estoy muy contento de haber comprado este juguete para mi hija. Es un excelente regalo para niños de 2 a 5 años. Recientemente compré el juguete Difrutas y Verduras Juego de Roles Cocina Cortar Juguete Madera Educativos de simulación Juguete de percepción de color para regalos de niños mayores 2 años con bolsa de almacenamiento. Estoy muy contento con mi compra. El juguete es de madera y de buena calidad. Los colores son brillantes y atractivos para los niños. Los alimentos de juguete son realistas, y los niños pueden aprender sobre los alimentos saludables mientras juegan. El juego de cortar es divertido, y los niños pueden aprender habilidades de coordinación mano-ojo. El juguete también incluye una bolsa de almacenamiento, lo que facilita el transporte y el almacenamiento. En general, estoy muy satisfecho con el producto y lo recomendaría a otros padres. He comprado la Viga 10581 de New Classic Toys para mi hija de 3 años y ha sido un gran éxito. Esta viga de corte de caja de fruta-comida es un juguete de cocina perfecto para los niños. Viene con una variedad de colores, lo que le da a mi hija la oportunidad de experimentar con los colores y la creatividad. El juguete es de buena calidad, muy resistente y seguro para los niños. Mi hija se divierte mucho cortando los alimentos de juguete y jugando con ellos. Estoy muy contento con este producto y lo recomiendo a otros padres. Me encanta este producto. Los juguetes de cortar frutas y verduras de vellestiles son geniales. Están hechos de madera y son totalmente seguros para los niños, sin ningún tipo de toxinas. Son muy divertidos y educativos, ayudando a los niños a desarrollar habilidades de coordinación y motricidad fina. Además, vienen con pegatinas mágicas para personalizar los juguetes. Mis hijos los adoran y los usan todos los días. Recomiendo este producto a todos los padres que buscan un juguete divertido y seguro para sus hijos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!